Bueno, hola colegas Mierda, se me cayó la FPS de repente Ok, bueno, estoy acá haciendo este video para Más que nada dar un aviso No sé si en el título lo habré puesto, la verdad Todavía no sé ni qué título le voy a poner a esto Pero bueno, el Silent Hill Homecoming Lo voy a cancelar de momento en el desplay No sé si exactamente cancelarlo o pausarlo por tiempo indefinido Porque la verdad, de momento Me di cuenta que muchas ganas de retomar con este desplay no tenía No sé, no me venían las ganas de seguirlo Es más, en vez de entrar acá Me decidía por entrar a otro juego y ponerme a grabar otra cosa Entonces, en vez de tenerlo ahí inútilmente Y ustedes estar esperando videos de esto Pues directamente hago este video para avisarles Que este desplay está cancelado o en sí pausado Puede ser por mucho tiempo, no sé Quizás en otro momento más adelante Lo empiece otra vez O lo continúe de donde lo dejé Voy a guardar la partida por si las dudas El save lo voy a guardar Y bueno, eso es todo O sea, el desplay está cancelado Quizás después lo reanude más adelante Pero por el momento no voy a grabar más Quizás cuando se me dé la gana Agarro el save y lo instalo de vuelta Y lo empiezo otra vez Pero bueno, eso no lo sé Otra cosa También Una cosa por la que cancelo este desplay Es porque hay otro Otro desplay Que yo tenía hace muchísimo tiempo Que quería empezar Y no lo empezaba Porque tengo varios también Que quiero empezar o no Y pues bueno, los puedo hacer todos juntos Porque si no Me hago un quilombo de cosas y bueno Pero me decidí por empezar el otro Ahora, cancelo este Y empiezo el otro Así Seguido Y el otro también es Una onda Medio parecido a este No voy a decir cuál es ni nada Pero bueno Espero les guste también Y bueno, entonces Eso era todo Aviso Silent Hill Homecoming Cancelado Quizás lo reanude más adelante Pero bueno, no sé Entonces me despido Nos vemos en la próxima Próximo desplay Próximo video que haga Bueno Espero que les haya gustado Lo poco que grabé de Silent Hill Hasta el momento Y adiós